¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que no fuera leal comprensión al amor que yo te di ¿Qué no te di? Que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti logró ser Hoy me pides tú las estrellas y el sol Y no hay razón, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo puedo darte No me importa entregarme a ti sin condición ¿Qué te pedí? Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay para ti otro amor Como mi amor ¡Gracias! Me pides tú las estrellas y el sol Y no hay razón, así como soy Yo te ofrezco mi amor, no tengo más Pide lo que yo pueda darte Y no me importa entregarme a ti sin condición Que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay para ti otro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!